Estamos presentando una denuncia con mi patrocinio de distintos hechos que nosotros consideramos que son irregulares cometidos por el Club Pirapitá en la Chacra 202 de Villacabello. Entre las irregularidades que encontramos, en primer lugar, estamos denunciando el incendio y la tala de un montón de especies arborias nativas de ese lugar. La segunda irregularidad, hay una afectación al camino de Sirga, hay un alambrado, han hecho una obra turbando la circulación por el camino de Sirga, que es una restricción que impone el ordenamiento civil al dominio de los privados, que impide la construcción de cualquier obra que pudiera interferir en la libre circulación de ese espacio, que son 15 metros hoy, por el Código Civil Argentino. Además de eso, entendemos que, de acuerdo a los planos que nosotros hemos buscado de la dirección de Catastro, el plano de mensura, que es presentado por el propio club, digamos, están las imágenes, nosotros, digamos, de los cálculos que hemos hecho con los vecinos, entendemos que el Club Pirapitá ha avanzado, más o menos, 20 metros, 25 metros, de cada lado, ya sea por la avenida Colpic y Piró, digamos, en cuanto a lo que le correspondía conforme al plano de mensura. Tenía 346,40 metros. Sin embargo, las distancias medidas por nosotros, o sea, desde la avenida Centenario, ¿no? Sin embargo, digamos, nosotros las mediciones que hicimos a través de las herramientas que teníamos, que eran los mapas de Google y peritos vecinos, digamos, que también midieron el lugar, encontramos que existen 370 metros, por ejemplo, por la avenida Colpic, alambrada por el Club Pirapitá. O sea, es que acá, digamos, estamos hablando de más de 25, 26 metros, digamos, que ha invadido el lote 7, que en realidad es propiedad de la EBI por expropiación, ¿no? Así que, bueno, eso por la avenida Colpic y por la avenida Piró, también, lo que le correspondía al Club Pirapitá, conforme su propio plano de mensura, son 221 metros con 52 centímetros y han cercado 244 metros. O sea, que estamos hablando de, por cada uno de los márgenes, un avance sobre el otro terreno de 20 metros, 25 metros de cada uno de los costados, ¿no? Y lo han cerrado, digamos, y lo que nos llama mucho la atención es que la policía, por orden del juez, esté custodiando justamente esa restricción, digamos, al camino de paso, a la servidumbre de paso que han tenido los vecinos de Posada durante 40 años para acceder al bien de dominio público que es Río Paraná.